¿Emilio? Mira, Emilio, ve, ve el papel Mira, mira el periódico Así, Emilio, Emilio Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez El pedazo de papel, el pedazo de papel Otra vez, otra vez, otra vez Mira, mira el periódico, míralo Emilio, así Así, así, mira Emilio, Emilio, así ¿Qué le pasa a ti? A ver, Emilio, así, así Hey, Emilio ¿Otra vez? No Mira, Emilio, mira Así, así, así ¿Otra vez? Otra vez, así Así, 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 Emilio Emilio Bye, bye, Emilio Bye, bye, Emilio Bebé Mira, Emilio, otra vez, otra vez El pedazo de papel Aquí está el papel, mira Aquí está el papel Emilio, mira, sí Emilio Uy, qué precioso Se ríe ese bebé Bye, bye Emilio Uy, 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 uy ¿Qué es eso? A ver, uy Bye, bye, Emilio Bye, bye No No Uy, qué está haciendo ese bebé Uy, qué precioso Uy, qué precioso No I No Gracias.